Nosotros y nosotras habitantes de la ciudad socialista Aliprimera, de acá, del estado Lara, condenamos de manera categórica los hechos de violencia llevados a cabo en todo el país. Pero aún más, condenamos el asesinato del joven Brian Principal, quien en la noche de ayer, cuando acompañaba a las familias de nuestro glorioso urbanismo, fue alcanzado por un impacto de bala, el cual le quitó la vida. Y en la mañana de hoy, 12 de abril, fuimos notificados de tan lamentable pérdida. Culpamos a los opositores, a los terroristas, que continuamente han estado asediando los espacios de paz de nuestro país. Y por supuesto, esto contemplado dentro de todo el ataque internacional. Es por ello que solicitamos a la autoridad que se aplique la ley con todo su peso y además de ello responsabilizamos también a los líderes opositores de nuestro estado Lara. ¿Dónde está Henry Falcón? ¿Dónde está Alfredo Ramos? ¿Dónde están las policías guarimberas? ¿Dónde están acompañando y dónde están protegiendo al pueblo? Queremos que se haga justicia.